Hola, hola, aquí estamos, que aquí tenemos estas señoritas, que nos van a maquillar, ella sabe maquillar, pero mi hija no sabe, ella es profesional, no, es profesional, pobre de mi tía, mi modelo, tú estás más afortunada, Diana me va a maquillar a mí, yo estoy más afortunada, Sara va a maquillar a mi hermana, esperen lo peor, espero Sara que no me dejes ojeras, ni los ojos, no le puedo prometer nada, me dejes mejor que tu mamá, ok, vamos a ver, yo voy a seguir a Diana y Diana es la que va a más o menos enseñar que hacer, como yo no me pinto, y ella, no sé si han visto sus videos, pero queda muy bonito su maquillaje, entonces a ver si aprendo algo, ¿por qué? Empieza, necesito la ayuda, ok, ¿qué pasamos? Te voy a pasar una brota, no, vas a poner Disney, ok, ok, yo lo que hago es que pongo poquita pomada y la pongo mi mano y lo voy a, enseña, pon tu mano, primero le chorreo mi mano, ok, va a quedar bien guapa, vamos a ver, ahorita nos vamos a ir al baile, mi hermana, de veras hermana, la voy a ir a mi papá, si se amó, fíjate bien, no me vas a sacar con la ceja de bolibose, ya la tengo, a ti le puedes dar tus técnicas, lo voy a dejar como frío de carne, Sara muchas gracias por tu tatuaje, ándale Sara, ay gracias, pero si sabe, pero no creo que en el maquillaje le queda igual que el tatuaje, no sería modelo, dice, ¿quién dice? una adicta, que dice, las guapas saludos desde Xente, de Xtra, no te muevas de hermana porque agarra, dice que las hermanas y eso, pero ya no lo va a pasar Violeta porque me han agarrado a Frida Kahlo, ¿cómo me va a agarrar? creo que ya le di un brochazo por allá, saca la brocha, no se ría, saludos desde Xona, saludos hasta la Xona, saludos hasta la Xona, ya se me acuerdo de la canción, Giovanni Ramírez, es que no sé por dónde empezar, ok, saludos hasta el norte Carolina, empiezas de abajo tú, sí, ¿verdad? Sí, yo hago como levanto los cabellitos para arriba, no tiene cabellos, no tiene ni pelos, lo levantas y luego haces, sigues la forma de sus cejas, haces como una línea, no, no Diana, fue un fraude con ellos, traigan otra, otra prendida, ya se me mira doble las cejas, no se mide todavía, ok, no olviden compartir, tu hermana no hace videos, no, mi hermana apenas está en proceso de hacer su página, estamos empezando a perder la vergüenza, se está animando, al rato Diana va a venir a maquillarme aquí, sí, no sé sufriré, sí, porque no le va a gustar como la dejo yo, por eso dice que Diana, ¿por qué ella no tía? Sí, porque la que tengo no creo que me deje bien, no, hombre, es que ya ni yo me tinto, no, pues no, ya no vamos a ir del viaje, quedamos bien guapas, o se les da la calle, ayer la ingles, nomás va a empezar, con un chiclete vete a ti, mamá no ¿No crees en el chicle? ¿El chicle para qué? Dice, Berenice, saludos de Ensenada, Baja California, México. ¿Qué pasa con esta tallita? Mereza González, hermana, no tiene página. No, no tengo página, pero ahí estamos. Está en proceso. Estamos perdiendo la vergüenza poco a poco. Pronto, pronto. Que sí la dejé como prida. ¿Qué te dais el tip de qué videos quieres? Dígame, ¿qué videos quieres que les haga? Con mi voz dulce. Dice que no hace porque no le gusta su voz. Le digo que a mí tampoco me gusta escuchar mi propia voz. Y mamá dice que también a ella. Yo digo que todos es igual. A ver, ¿a quién le gusta escuchar su propia voz? Yo me escucho y digo, ¿qué quieren? Terapias con mi voz. Sí, yo creo que. Pero yo no me gusta escuchar. Ok, luego lo vas a hacer con Genc, ¿verdad? Qué bonita se ve. Ok, ¿este? Sí, sí. Dejen que terminen el maquillaje y yo creo que yo voy a hacer la mejor porque Sara está aprendiendo muy rápido. No hay potencial. No hay potencial. Ya va por el maquillaje, ya la ceja todavía no termina Diana y ya Sara ya la terminó. ¿Dónde está enseñando ella? Sí, ya me dijo, mire, le voy a poner el concealer abajo para dejarle su ceja bien. Ah, ok. Bien, bien derechita porque de recién no le quedó muy derecha. ¿Ustedes confían en el resultado? No, bueno, vamos a ver los resultados de Viceluces Serrano. Hola, saludos desde Dallas, Texas. Y somos vecinas casi. Saludos, está Dallas, Texas. Dallas también se me sigue muy bien. Me gusta para nada a mí. Dicen que se está atorándole en vivo. ¿Se ve o no se ve? No, ver es el tuyo. Dice Isabel, llamas o qué. Tienen una bonita vista de hermanas de las mejores. Hasta eso, miren, todas mis hermanas, gracias a Dios. Lidia González, doña, no, Dios mío, te crea la sobrina. Lidia, está relajada, está muy callada. Porque miren en un comentario que dicen que yo, que piensan que yo y Irma estamos enojada. No, jamás. Jamás de los camaradas. Nomás porque ella no pudo venir al cumpleaños de mi mamá. Y luego ya que le haces el concealer, ¿lo bajas para abajo? Es que yo, ajá, yo pongo una base ahí, entonces aquí lo dejo ahorita. Y como de aquí me guío, por eso, como que tienes igual. Entonces lo dejas como nomás, señora. Sí, ahí déjalo así. Sí, ya la limpiaste. Ahora, con base, limpio la ceja de arriba. Ah, ok. Esta como tiene la ceja muy acostada, se la hayas hecho así para arriba. Me hagas hecho un piquito así de esta María de Félix. ¿Cómo se llama? ¿Pero de tigresa? Sí, es Lorena, el saludo desde Houston. ¿Es que los nombres no te canso? María de Esparta, doña Irma. Sí, falta, doña Irma. Pronto nos vamos a volver a juntar con doña Irma. ¿Verdad, Delia? Sí. Y no estamos enojados. Sí, porque... Nadie está enojada, doña Irma y Irma. Nos da una razón de ir a la Kansas. ¿Eda? Y si no, pues a ver a dónde nos juntamos. Esto no pudo venir porque dijo que apenas había puesto el niño en la escuela. Y luego ya apenas había regresado de México, apenas había mirado a mi mamá. Por eso ella dijo, no, pues mejor que para otra vez. Más que nada, la razón principal es que no quería transbordar tantos aviones. Y en parte sí hizo el intento también. Sí. Al final hizo el intento, pero no pudo. ¿Por qué tiene que ser escala? Sí, tiene que ser escala. En Wichita no hay directos a Carlypon. Sí. Solamente en el verano. Y yo, que yo según... Yo tampoco me gusta así. No. Yo por eso viajé con ella en agosto, porque era directo. Y aparte sí hizo el intento. Sí, sí, ella le hizo el intento, pues no pudo. Pero todos los días nos hablamos con ella. Sí, no, ella iba a venir, ella y Marcos, pero no sé qué pasó que no pudieron agarrar el... Porque ella sí iba a venir el sábado para pasar el cumpleaños de mi mamá. Pero no sé qué, no pudo a la última agarrar los boletos. Ay, yo qué bebé, se me lo digo. Ale, Díaz, ustedes. Ahí va, ¿ok? Ahí va. Ahí vamos. Sí podemos ir a México. Dile, ¿qué color está ahí en su pelo? Sí podemos ir a México. Pues... No, esta me quiere hacer nada. Pues yo voy con una señora que me pinta el pelo, ahora quedé más rubia. Pero pues como quiera ya tengo puras ganas. Dice señora, bonita, saludos desde... ¿Dónde para la madre se me pasó? Nicolás, Romero, México. No sé qué. Sí. Y lo oyes, pues, que le hacen lo de arriba, lo... Para que no te... Dice que tú puedes ver que si podemos viajar a México. A donde quiera, a Monterrey, a... A todos lados. Hasta China. Claro, claro. Fíjese que yo fui una tienda china ahora, es que tengo la esperanza de conseguirme un chinito. Sí, sí, sí. Como vos, vos, vos. Sí. Adiato. Es que... Quiero, quiero conocer otra cultura. Porque... ¿Por qué la señora quedaron? Yo, eh... Todas las culturas son muy bonitas. Sí. A mí se me gusta hasta probar la comida. Miren, ahí van las cejas. Ya ve, me consigo un chinito que me haga comida china. No, me gusta la comida china. Sí. Esta señora bonita es su otra hermana porque no sale. No le gusta. Pues mi otra hermana no quiere salir a... No quiere que la subamos al estrellato. No quiere salir. No, dice que le da vergüenza. No, ella dice que le da pena. No, no, no. Dice que se le hace... Que se hace muy... Que ella se le hace que es muy ranchero. Le digo que todos somos, pero... Uno ya nos vale. Todos. Nosotros también traemos el nopal aquí, pero como quieras... El nopal funciona y todo. Sí. Mi mamá. De colores. Ella no. Pues ella no quiere salir y le respetamos su destino. Ni con mi hermana Irma tampoco. Nunca ha podido grabarla porque ella no quiere. No, ella con ninguna. A veces que yo la veo así de lejecitos, pero hasta ahí. Vamos a dar la exclusiva. Sí. Si llegamos a un millón de... Si llegamos a un millón de seguidores... Al millón de seguidores damos la exclusiva. Es más, si le envío... Para que no ha empezado a hacer este video. Si llegamos en el en vivo a cien mil seguidores... A cien mil viste una gimnasia. No es potenciada. La sacamos en que estamos. La sacamos tapada, pero la sacamos. Sí, la sacamos con el gallina, hermana. Le tenemos una sorpresa. Paz. Sí, sí. Así que... Y eso que decían. Compartan, compartan. Sí, compartan, compartan. Y ahorita viene mi hermana en exclusiva. Dice que si ya se la limpió, le digo, no sé. No sé, pero usted la limpió. Yo nada más siento mojado. ¿Dónde, hermana? Aquí la tengo. Está bien, ¿dónde? Yo sentí remojadita. Así no sé, ya. ¿A ti no te remojaron? No, Diana me está pintando muy bien. Pero ¿qué le correjo a mi tía? ¿Le correjo? No me correjan nada. No me correjan nada. No me lo sobran. Oh, ok, ok, ok. Corrígeme las arrugas. No, pues ya. Coño, relleno. Ya está pidiendo milagros. Sí, sí, hace milagros. No, esas son marcas de belleza. Sí. No, sí, pero... Amor, ¿usted tiene esponjita, no? Ah, yo... No, yo tengo. Dice su otra hermana de Karina es mamá. No tiene ni un hijo en redes sociales. Esa no tiene... No, no tiene hijos. Y luego mire que le echó esta agüita, ¿no? No, no, ninguna. Ah, sí, mojala bien. No han subido a nadie. Bueno, Karina subió a Rodolfo, pero... Una vez lo subió... Irma también lo subió. Dice la profesional que le mojen las esponjitas y que ahora sí va a sentir algo a mi tío. Ahora sí no vas a remojar. Sí, ahora sí la va a remojar. Ahora sí van a sentir brillito. ¿Y lo mojas como para que se riegue más el maquillaje o qué? Para que se difumine más. No es la mamá de Elías el Mazacote. No, la mamá de Elías el Mazacote todavía no viene. Pronto va a venir. ¿Verdad? Muy pronto vamos a andar... No, no, no. Más de las hermanas aquí. Nos vamos a contar todas las chaveras. A ver si aquellas no quieren... Ah, no, pero todos nomás sí salen de los videos. Sí, todos salen. Nomás mi hermana está la que no quiere, pero ya saben. Si llegamos a muchas vistas... La exclusiva. Sí, la vamos a sacar de esto. Si llegamos a los 100,000 ahorita... Compartan porque va a salir la exclusiva de la hermana mayor. No, 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 no. Fue accidente. Yo pensé que era mi celular. Ay, ya me puse. No, 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 no. No, no, no. Dale, dale. Ay, no, la profesional. Dale, dale. Ya mero va a salir Gloria. Ya está subiendo. Ya me va a venir la exclusiva. Ya vayan cambiándote, hermana. Hermana mayor. ¿Cómo se llama la hermana secreta? No, también es secreto. Espérense hasta que suba. ¿Cuántas hermanas son, Delia? Somos siete hermanas. Todas casi ya nos conocen nomás a la mera interesante, la mayor. La exclusiva no. Esa la exclusiva no quieren. ¿Sigan compartiendo? Y ahorita las sacamos. A ver cómo le hacemos. Más de las estrellitas de todo. Sí, de todo. Miren, el ojo te muero. No, ya parezco gaviota. Sí, va bien, tía. ¿Y sabe? Dice que lo siente bien mojado. Lo siento bien mojado, ¿no? Es buena señal. Eso es bueno, tía. ¿Prefieres mojado o seco? No, pues mojado. Cuidado, ahí salen otros. ¿Te acuerdas, Delia, cuando decíamos mojado? ¿Mojado? Así digo yo, mojado. Pero, para que... Es mojado. Ay, guau. ¿Me mojó o no? Pero me entienden. Cuando se le mojó a mi hermana, tuvo a Sofía. Amá. No, entonces... El único que digo es que... Cuéntame, di. Mis dos abuelitas tuvieron bien muchos hijos. Como 12, 12 o 13. Mamá tuvo 14, pero perdió... Éramos siete mujeres y siete hombres, pero murieron los hombres. Ganamos las mujeres y perdió... Machetona. Sí, perdió tres hombres. Sí, mamá eran 14, íbamos a ser siete y siete. A uno de seis meses de nacido, los otros, uno tenía siete meses de embarazo. Y allá en ese entonces, pues ni se sabía por qué. No. Y la cual nos dice... Pues si nos vía, dice mi mamá que si uno da, que si hayas tenido como la incubadora de todas, se hayas salvado. Sí. O sea, el último... El último que yo me acuerdo fue de... ¿Cuánto es que tú o después de ti? Parece que va a haber visto de Halloween. Yo me acuerdo que mi mamá se... Cuando ya difumines bien. Mi mamá ya estaba bien. Que no le queden como líneas difumina y sellas con este poquito. Ah, ok, 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 ok. ¡Cierra los ojos, modelo! No, no me los vaya a ver. No, yo iba a tener... Iba a ver otro hermano después de mí. Con el son que veo que te maquillaron bonita. Yo no, no le voy a pertener. Le quitaban casi el... ¿Me iban a quitar el trono a mí? Sí. No tengo mucha práctica. Tú bien, mamá, pero sí te maquillaron. Yo las venía siempre a una linda familia. ¿Cuántos años tendrían más chiquito de él? ¿Cuál? El que se perdió el último. No. Pues... ¿Cuántos años tendría esto cuando estaba... Yo me acuerdo que... O dicen que era de la edad... Si quieren, aquí voy a poner las cosas. Pógalo ahí para que no... ¿No lo pongas? No, es que lo vayas agarrándose a ti. No, no sé. No importa. Porque el uno es el que se murió que tenía seis meses. El que se murió... Que se murió que tenía seis meses era el que se seguía de mí. Y luego, Diana, yo le hago así, como que así. Y luego dice mi mamá que cuando nada se murió... Para mi hermano que se llamaba... Y luego enseguida nació... Porque dice mi mamá que estaba bien bonito. Porque si de eso es que su niño que se le murió. Y luego después salió embarazada y tuvo a su otro hijo. Y dice, yo esperaba que estuviera igual. Y ya que lo merece, estaba más bellito. Mamá. ¿Sí dice? ¿Qué dijo? Sí dice que estaba... Ahora ya sabe mi hermano que... Ya sabe que dice. Que era el bellito. No. Es que dice que mi hermano que murió estaba bien blanco. Y mi hermano estaba más morenito. Dice, yo tenía la ilusión que se pareciera al que se le había muerto. Pero pues es ilusión de cualquiera. Entonces, ya tú crees que si no haya sentido... No, porque ya estaba grande. Sacar a la hermana mayor. Están subiendo, están subiendo. Están subiendo. Ya mero sacamos a mi hermana en exclusiva. El próximo maquillaje va a ser de ella. Y no sé dónde va a ganar, Diana. Ya va con las sombras. Y mis pelos están parados. Dice que de quién era la hija que fue a Kansas. Era hija, era hermana de Chaira hasta que fue para allá, ¿verdad? Y por ahí está también. Ahí está. ¿Qué? ¿Vere? ¿Te acuerdas que fue la que fue a Kansas? Diana es una muchacha que es de allá de donde somos nosotros. Y era amiga de mi hija cuando estaba chiquita. Entonces, ¿verdad que vinimos a Cali? Yo me la pasaba... Bueno, yo no más duré en México como un año. Pero yo todavía me acuerdo que me la pasaba en su casa. Porque no vivíamos... Ella vivía detrás de mí. Ella vivía detrás de mí. Y en el rancho ahí me iba yo a su casa a visitar. También me iba a ordañar. ¿Con quién era mi madrina? Con Mena. Ella es la que me enseñó a ordañar. ¿Con qué? Yo no sabía. Con esta... Mena. Mena. ¿A poco es su madrina? Es su madrina. ¿De qué? De primera comunión. Yo no sé. No, ¿de qué? De presentación. Yo creo presentación. Yo creo presentación. De presentación. Pero ella la quería bien mucho. Ay, sí. Me enseñó a ordañar. Ella fue la que me enseñó. Y luego siempre... Como que se desesperó porque yo no sabía. Ya me imagino. Pobres vacas. Pero como paciencia. ¿De quién es el hijo que se casó? Oh, ese es de otra hermana. De la que... Esa... Bueno, ese... Sí, también salen los videos. Sí, también. Ah, la que... La que le dejaron... La que le dejaron al perro. Esa es. La mamá de él que se casó. La heredera del perro de Javi. Sí. Javi se encontró un perro y se lo dejó a mi hermana. Ahora te voy a dar... ¿Ya sellaste? Sí, creo que sí. No sé qué sería, pero sería algo. No sé qué sería, pero me miro el ojo blanco todavía. No, ahorita vamos a quedar bien guapas. Pero más yo. No, pues claro. Te agarraste la profesional y me dejaron la prendida. Esta modelo no tiene muchas esperanzas en mí. Lo bueno que le tengo confianza a mi aprendiz. Sigan compartiendo. Ahí viene mi hermana. Sí, sí. Es exclusiva. Es exclusiva. La hermana mayor que me ira a la subida. Ahí ya estoy haciendo como mirando. El vaquito de parabrisas así. Ah, ok, ok. No, hombre. Estas tienen parabrisas. O sea, el que se casó que es hijo de esta... Violeta y Violeta se parecen mucho. Y a su hermana Estela. Ay, mi hermana es vera. Pues ellos dicen, yo me he oído mucho a la vela que... Pero siempre dicen... Cierra las parabrisas. A ella. Y su otra hermana compartan y ahorita sale. Sí, ahorita sale mi hermana a la exclusiva. Ya la estamos allá preparando. Lo que Irma no ha podido subir. Yo y mi hermana la vamos a subir. Aunque no sabemos ni cómo, pero la vamos a... A ponerla exclusiva hoy. Vamos a poner que sea la vecina o algo. Vamos a buscar que hay una señora que quiera ponerla en el video. No, pero tiene que ser parecida a nosotros. O sea, que sea mi mamá. A ver, a ver, a ver quién buscamos en la calle. Mi abuelita ella es famosa. No, ya, doña Licha, le encanta la fama. A mi mamá le gusta salir en los videos y le gusta ver todo. Ella, Polia, mira puros videos de toda la familia. De toda la gente. Así que me mira a mí. Sí, de todas. Ella dice que cuando ve los videos de nosotros, que nos está platicando como si estuviéramos ahí. Yo pienso que esta... Eso sí me gustó la brochita. ¿No te gusta que te pase la brochita por el ojo? Soy yo, sí. Hoy. Hermana, ¿cómo que te gusta la brochita? No, porque se siente bien. A Madri Diana le tiene que levantar su pellejo. Es que tengo ojos de pariagua. Yo tengo el ojo bien papujado. Dice el que se casó, no es hijo de Estela, no, es de la heredera del perro que dejó Javi. Siénteme la hermana del Chayda. ¿Toma? Esta violeta. ¿O dónde está Amparo? Esta. ¿Vere? También, sí, no es de la hermana. ¿Quién hay que subir a 1500 y salgo? A ver, a ver. ¿Qué chantajiste? Este sí. ¿Qué es lo que funciona? No, dijo que es mala, hermana, que Javi, o el perro. No, pues con su nombre. A ver, léyele. Dice, no, ya dijo que es, ya dijo que es, ya dijo que es hijo de una de las hermanas. Dijo que es, no, ya dijo que es mala hermana, que Javi le dejó el perro. Pues es buena hermana porque se quedó con el perro. Sí, porque miren, yo tengo un perro y es como tener un hijo. No digo que es como un hijo porque yo te voy a saber. Pero sí tiene muchas cosas de... Yo tuve que conseguirle babysitter, tuve que asegurarme que tuviera agua, comida, mis plantas también. ¿Quién es la que está maquillando a Delia? Él es Diana. No te has mirado, yo creo bien. Soy yo. Muestra bien tu cara. Bien, porque no sabes bien. Ella tiene su página que ella sube videos de maquillándose y maquilla bien, se maquilla bien bonita. Ahí la etiquetamos para que la sigan a ella también. Por eso, por eso me puse yo, para ver si aprendo algo. Sí, yo solamente hago videos de maquillaje, pero si llegamos a las 10 mil vistas, algo perdido. Pues Sara, que tú también te pareces a mí. Sí, yo sé que sí, a la Lucita. ¡Oh, baby! Dice Sara. ¿Qué te va a agarrar? Te tengo ocho, Diana. Dice Herrero, Cristina. ¿De quién es hija Diana? Pues Diana es hija de una prima hermana de papá. Sí. Es hija de una hermana, prima hermana de papá. Es familia de nosotros. Somos del mismo rancho. Somos del mismo rancho. Ese café está bonito. ¿Quieres usarlo? Aquí está. Era su amiga de esta Sara. ¿Cuál era? ¿Este? Sí, está bonito. Cuando fueron a México hace tiempo. No se alcanzaron a quitar los novios porque mi hija creció aquí. Si no, ella se hagan los dueños. Sí, ya mero llegamos a la meta para que salga a ver. Ah, ya mero. Y luego, entre más vengan subiendo las vistas, pues vamos a traer a mi hermana. Dice, ¿cuántos hijos tiene? ¿Quién? ¿De verdad? Pues tú y yo. Pues cuatro cada uno. ¿Y lo mismo? ¿Y sí? Sí, sí. Sí, las dos tenemos tres hijas y yo un hijo. Lo más... Un marrón y yo un 13 años. Pero... Y a las dos se nos mojó ya bien viejas. Sí, las dos tuvimos a los 40 hijos. Dios. Y tú a los 41 no los sabías. ¿Eh? ¿Ya bien rocoy, rocaylas? No, pero... ¿Tenemos mucho en común? Sí. Sí. Dele también ya fue... Como que empiezas en la esquina, ¿verdad? Ah, ya hago como para risas. Pero son los hijos que... No me levanto el pelé. Que si yo no tuviera tenido a mi hija, la más chiquita, ahorita estuviera bien. Sí. ¿Eda hermano? Sí, hermano. Ahorita ya digo, ya no crezcas porque ya es la única que me queda, pero está creciendo bien. Pero es que nosotros queremos muchos... Somos muy miedos, queremos estar siempre acompañados de hermano. Por sí. Pero necesitamos la que nos dé terapia a la chamba. Sí, le digo que... Pero es que cada quien se impone. Pues yo siempre... No, siempre he estado solo y ya. Con el perrito. Sí, con mi perrito. Pero no, yo tampoco fui de muchos novios. Hago mucha guasa que novio saque tanto. Pero si me las avientan hasta me escondo porque soy bien penosa. No se ve. No, pero es que no. Sí, no, no. Ese perrito, pero es más bromista tu mamá que tú. Tú eres más reservado. No, pero mamá no tiene filtro. Esa sí tiene un pelito de... Pues ya me quitaron el filtro hace... Cuando me alivié de la niña me quitaron la visita. No tengo filtro ya. Ya tienes protección. Ya no tengo filtro. Entonces ahora sí. Pero es más serio, Diana. Sí. Sí, Diana es más serio. O sea, sí. Diana es más alegre. Pues Diana también es alegre, pero diferente. Yo como que también yo soy mala madre. Sí, pero mi hija Diana es un poquito más... Como que es más penosa. Y tú es cada pie. Sí. Y la más chiquita, peor. Yo tú me voy a dormir con las manos de Sara muy suavecitas dándome el masaje en el ojo. Así estoy yo. Ya me quiero dormir. No le hacen así. Ya mero llega la exclusiva mi sobrina. Ya. Pártanme. Sara, no puedes dejar tan bonita a mi hermana. Deja la mano así. No, no, no. Tú eres bien envidiosa. Déjame como de quince años. Ya te envidia. Ah, le pusiste... Ya cuando acabes ese cafecito, que lo pases como por todo el mundo. Déjame la chumasa. Es que esa es para abrir. Esa es que ya está próxima la familia. No, ahorita no hay nada. Te quieres ayudar. A ver, si acaso es un día del pavo, yo iba mi hermana Irma a visitarme. Ah, sí, eso sí puede ser. Creo que pienso que va a ir ahora para el día del pavo. Sí, porque ya les toca. Ya les toca ir. Sí. Ya les pedí a todos que les toca a ellos venir para allá. Ajá. Y yo pienso que sí va. Sí, yo pienso que para el día del pavo sí va a ir Irma para allá. ¿Qué creen de los parabrisas? Opinen cómo van quedando. Ves, vayan opinando quién va quedando mejor. No, pero Ibe, qué bonita quedó. O sea, es difícil que uno con los pariaguas, que se vea uno como ellas, pues ellas están bonitas, jóvenes. Uno ya con el pariaguas ya se te va toda la pintura ahí. ¿Y con qué le echaste el brillito? Con el dedo. Ah, ok, ok. Yo le puse este, mira. ¿Ves? No, 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 no. Viste, Lorena. A ver, ya, le voy a echar de esto. Señora Delia. Le voy a echar lo diferente. Yo tengo tres hijas y yo un hijo. Tengo cuatro en total. ¿Y la cuarta? Sí, a todos los apuestos. Ahí va mi maquillaje, miren. Nosotros ya no se lo tengo. Ay, me checa. Ay, Dios. Ahorita cuando terminemos nos vamos a arrimar el aro. Sí, para que nos vean bien. No, gracias, que ya se me ha pasado acá. Mira, me tiene brillante acá. Vamos a poner ya primer. ¿Vale? ¿Qué es eso? Oh, del mismo. ¿Qué celebras? Pues nada, nomás que nos están haciendo. La vida. Nada más que mi sobrina Diana vino a enseñar a mi hija a maquillar porque ella no sabe. Hey, modelo, deje de abrir los ojos. Ay, qué regañona. Sí, yo soy tú. Yo soy tú de esta. Tomó una de esas esculturales. ¿Quieres ser modelo, Krista? Muy bien. Ve, ve. Te lo están pidiendo tu presencia, pero queremos que suban las. A las mil quinientas vistas, pero no. Todavía no. Todavía no. Todavía no vamos a la exclusiva de que te conozcan. ¿Esta no tiene página? No. Está en proceso, ¿verdad? En proceso. Me dicen cuando quieren que salga. Ok. ¿Cómo estás haciendo? Cuando salga la exclusiva. Está bien. Que hasta las clientes, que hasta que te hagan mil quinientos. ¿Mil quinientos? ¿Y a mero, pues? Faltan como doscientos. ¡Uuuh! No. Ahorita. No, ya va a comer. Qué poca fe. Ahorita van a ir. Y luego ya después vamos a presentar a mi hermana. Es la exclusiva. Es por las diez mil. Gracias, gracias. Ahí va mi hermana. Bien maquillada por mi hija. Ya siento con eso, aunque me caes mucho. ¿Pero y yo? No. Me salió delicada esta modelo. Doña Delia, ¿qué hora es aquí? Son las seis cuarenta. Seis cuarenta. Y se siente bien bonito ahorita. Por eso yo me quiero quedar en California. Lo único que no se me antoja es que cuando tienes que ir a cinco millas de distancia, son veinte minutos. Sí. De puro tráfico. Eso sí, toda la señora Marzana. Estela se parece a Violeta. Yo necesito conocer a Violeta porque yo no sé qué más. ¿A poco me vas a conocer? La que sale con Chayra. La que sale en los videos de... Violeta, no te sientes mal. Ese casi no me meto. Y Amparo. Yo no miro a nadie. Violeta, no te sientes mal, sobrina. He escuchado de ella, pero no me... Salen los videos de Amparo. Y siempre han dicho si es Violeta y Violeta, ¿verdad? Aquí tengo un plato, pero no sé si tienes preferencia de Elisa. Hola. 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 hola hola oye esta la exclusiva hola si hola hola ella es Vanessa la recién casada esta es mi hija la que viene a casar ¿cuál es el primer? ¿este? no si que hasta que llegue a los cinco mil personas mirando va a salir la exclusiva de la mano vamos a sacar esta vez no me lo comeron si tengo mas arrugas en la frente que ustedes si es una buena vida de California me digo que aquí como se mira la gente bien feliz, afuera en los parques y todo eso si es cierto, cuando fuimos allá con Irma a Huichita, estaba muy muy triste, a ella no les gusta nada salir afuera, aquí nomas me gusta por eso porque sales y toda la gente afuera haciendo ejercicio y como bien bonito pero es de la que hemos salido ahorita como dos veces a la cita en la mañana a las playas y siempre está y toda la gente caminando como bien como bien felices pero allá en tiempo de calor si se mira porque cuando fuimos como que igual no se mira tanta gente en las calles no, como aquí no pero allí con Irma creo que con Delia conmigo siempre en las tardes siempre hay gente en las sienas de la orilla de su casa no viene no viene que desde mañana compraba a la vuelta a la vuelta hola bebe hola Sofía hola Sofía hola Sofía Sofía, diles hola ella se vio que no despertó de llorar no, no, durmió como tres horas yo creo hey, este primer está bonito no lo veas así está barato ¿cuál es? oh, ese me gusta mucho yo también lo tengo ¿sí? ¿y ella tiene color? no, nomás es como para que para tapar los poros ¿cuándo se va a vivir la señora Estela Houston? un día convénzala por favor convénzame la mula no se quiere ir no sé ni cómo se puede es que eh, uno lo entiende es difícil todavía no toda su vida pero la entiendo la entiendo que no se quiere ir aquí está bien bonito pues sí estaría sí sería mucho el cambio de hermana sí pero algún día aquí como está muy clara la renta este es el maquillaje ¿verdad? ¿qué estamos usando? no tengo polio ¿es el maquillaje? sí yo quiero que se vaya para allá sí hermana ella nos la vamos a pasar todo chabelleando chabelleando es así como en casa en Kansas quien tú, tinto ya tenía todo y le pones por todas partes, ¿eh? en los ojos también ella es la hermana mayor la hermana mayor no le gusta salir es la que trajo a mi mamá de México para acá pero es la única que no le gusta salir en los una bebé social pero ya va ya va en exclusiva por ahorita vamos a presentar a mi sobrina y la hermana de Violeta y de Chairas pues asómese ya ¿ya llegaron? ¿ya llegaron? no ha llegado pero ya le vamos a dar una probadita le vamos a dar una probadita para que vean ¿y qué quieren que les haga allí? para que ellos también para que vean que si llega a muchas vistas va a salir mi hermana que confiere en nosotros porque no crean que si va a llegar a la evolución ¿qué te le dijo? ah no también se hizo a ver digan que si quieren conocer a la a ver si para que tú también hagas tu página a la hermana de Chairas y de la española de Violeta pero déjala a ver ahorita aquí en ¿ya se quedó parada? no me están haciendo oh ya ya no si y se habla igual que Violeta que tú hablas igual que Violeta soy la hermana mayor parecida a Violeta dicen que si que te asomes dice Olga la exclusiva no solo dice porque no viven todas en un mundo hola pues si que quisiéramos pero pues ya ni ella se quiere mover para Houston ni tú para acá ni yo para pues en mi cuenta mamá estamos dando la exclusiva de ver ahorita es la exclusiva mi sobrina a ver dicen que como se llama es otra hermana no pues es que no sabemos el nombre de cual de la que trajo mi mamá no me di lo que le hace no pero van a ser la exclusiva a ver que están diciendo ahí dice Adamari Valencia es la mamá de Chairas como yo yo no soy la mamá de Chairas no mi hermana no ella no ella no tiene esa es hija de hermana de Chairas ajá hermana de Chairas de Violeta no lo que dicen que es que si la mujer no trae mamá es hermana de Chairas mamá de Chairas ella no tiene un hijo que está dame es que ves que a veces siento que se dejen malas arrugas ¿cuántos años tiene? ¿verdad que sí? o ¿vejudo? 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 soy la mayor de todos 25 25 no 15 Sara va a tardar mucho para el maquillaje es que es que ya se cansó ya me cansé por eso no me pinto le digo más que nada no me pinto por flojera no me pinto no me peino yo te voy a ayudar si a un hombre le voy a gustar le voy a gustar como así natural cuando me despierto yo ¿verdad? toda greñuda sin nada de maquillaje imagínate que me pinte todo y luego consigo un muchacho y luego ya me lo quita la pintura y va a decir no esto quién es por eso dicen que tienes que salir pintada y despintada dicen que Beryl se parece mucha violeta si es cierto Beryl se parece mucho yo siento que usted debe estar con Manita pero no siento porque Beryl se está bien que es bonito que salgas despintada falta el canciller que me parezco mucho a Violeta te pareces mucho a Violeta es hija de Angélica la hermana gemela de Doña Irma exactamente soy hija de ella exactamente exactamente hoy nomás hermana ¿cómo se dice? en Santa Mesa ¿qué le digo? oye es que en México dice exactamente lo dice en Santa Mesa mi hermana si se lo escuché mira de sorpresa hoy que presentan a la hermana que ya llegaron a mi pues si ya me presenté mi hermana la exclusiva o las que lleguen a a cinco mil que no crees santo Dios ahí te va se cayó la Gucci ¿y eso que me estás conciliando la señora te estoy haciendo un corazón en la frente pero te estoy viviendo hermana está experimentando mucho contigo la señora la señora que vive con ¿con qué? con el Chayro ¿con el Chayro? no pues ya no sé de quién estás acá tú hay hileros conocen más ustedes que yo o conocen más o será y Angélica pues será y Angélica que vive con Chayro su mamá pues sí pues es lo que yo sí es mi mamá ella es mi madrina por cierto ¿están viendo la película? ¿y quién está viendo mi mamá otra vez? la están viendo la están viendo la de ayer no, estaban viendo la de Houston cuando fuimos la de Houston le hagan puesto la de su papá no, quieren ver la de Houston la de Houston allí también hay cosas que no deben ver pero si quieren exclusiva siganme a mí ya meroviene mi hermana dijeron cinco mil no, quinientas no, cinco mil pero ni a cinco mil van no, la mil quinientas era para la hermana Chayra dice que si el mazacote tiene hermanos aquí hermanos sí, uno uno, dos ah, pero aquí en California nada más tiene una en Houston está una hermana de mazacote también si tienes una y yo tengo una mi square space sí si, si, si si, si, si si, si todos 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 el mazacote tiene hermanas les gustó mazacote o qué mazacote tiene hermana aquí en Estados en Estados Unidos en México y lo ya con el mi papá pues tú mi mamá ah genesis mi mi tía licho en la licho porque licho está ahí adentro mirando películas cuántos hijos tiene la gemela de doña Irma ¿cuál es la gemela? ¿yo? mi mamá ¿cuántos tienes? ah somos cinco mujeres y dos hombres en total siete esa no miró tenis aquí nos quedó atacando la base está aburrida qué aburrida la madera alguien dijo que alguien activó a mí nos está quedando la base muy blanca espero que la mía para un día es por el el flash que ahorita les vamos a enseñar con la cámara trasera es que tiene la luz es que tiene la luz es por el aro son un chingo de dos son un chingo de dos un chingo de hijos que tiene no, sí pero está lindo el maquillaje gracias muy bonito miren no tiene la modelo son las que no están tan bonitas es imposible no ver las modelos saludos doña Delia desde Honduras saludos hasta Honduras ¿cómo dijo el nombre? yo creo que también tienen que sacar a la mamá de Mazacote ¿quieren con él? este Chayra subió la mamá de Mazacote y ahí está el video de Chayra y Yirma ahí está mis tías ¿quién dijo mi tele? no, lo canse a leer a ver repiten el nombre de los ¿quién era el sobrino que dijo se están poniendo guapas ¿a dónde van a pasear? ahorita vamos a ir a en que se hacen a vamos a ir a McDonald's oh, yo pensé que iban a ir a la lonchera un chingo aunque sea un carro de acá no me voy a llevar no me quiero hostales de los gozos y ahorita ¿qué sigue el country? muy hermosas muy lindas todas gracias la hermana di gracias 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 no diarios nos parecen al mazacote ay mazacote que nos parecen es alguna que quiere a mi sobrino mazacote este es el que le pones alrededor o el que le pones aquí ok ok voy a hacer mi página en unos 10 de estos luego les va a compartir su página ya que me anime que su página es quinta vez soy muy le digo a mi tía que tiene una oportunidad muy bonita estar en el bar ¿quieren que la hermana del Chayras también haga su página? también pongan sí sí o no para que sea toda la familia González tenga su página y mi sobrina Diana también es González doble González doble González una González aquí ojalá ahí sí ¿cuántos nietos tiene Doña Dicha? tiene como 63 ¿sofía fue la 63 o la 62 mi niña la más chiquita es lo bueno de darle duro con mi abuelita ¿cuántos nietos? ve todos dicen que sí 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 haga su página estela haga su página estela sí hermana ya te quitaron toda la frente ni cejas sino más blanco todos dicen sí sí pero está quedando como una pechuga pero no nos están diciendo ¿quién quiere que haga la página? ¿quién quiere que haga la página? ¿mi hermano o mi sobrina? o las dos ¿qué no si le pones aquí abajito se le quita la papada? échame un chico está bien eso es ofendernos eso es una ofensa no, no eso dice que tienes que si ella no tiene hijos pero yo creo que yo yo creo no Diana todas tenemos todas menos yo todas menos Sara las dos las dos mi sobrina Bere tiene dos niños ya está bendecida y mi sobrina Diana también tiene dos niños pues Estela ya tiene página no, no tengo página todavía ya va, ya va en puerta ya lo hubiéramos puesto pero todavía no me tengo vergüenza ahí dice las dos las dos más bien no sé qué subir pero hay de mí que puedo subir quieren terapia con mi voz también las dos la tía y la sobrina pero ustedes están juntas se pueden oír exactamente yo por eso tampoco subo videos porque no sé qué subir dice que los carmelos como son familia todos son sobrinos de nosotros son hijos de un hermano ¿verdad Ana? sí son nuestros sobrinos son nuestros sobrinos por el lado de papá yo ando como pollos sin cabeza a ver tú, yo voy a hacerlo tú me dices que te doy y yo te lo paso no, tú vas a hacer yo voy a hacer dale dale tisne del soplete para que le pongan las heces tú no eres buena tú eres mala sí hermana sí ya te voy a extrañar ya te voy a extrañar ya te voy a extrañar a ver, voy a seguir apareciendo aquí que ahorita ya que ya cuando me voy ya casi a ir ya me empieza la tristeza ay ya no se va yo no me quiero a ir págame la renta y no me voy ahora le doy chance en un cuarto deberían detener su diálisis oh, sí, es cierto yo tengo espacio en mi casa si pudieran ver cuánto polvo le eché a mi tía si tú si fuera mira nomás parece cuando nos bajamos de la lechera en el rancho nunca nos iba a trabajar que nos llevaban a San Juan que habían bañadas y regresabas toda llena de polvo no, yo creo que mi papá tenía una camioneta con rodillas que no tenía no tenía pues no era una camioneta de trabajo una forma ya me acordé quién es la mamá del mazacote tiene seis mujeres no ninguna tiene seis mujeres nadie tiene seis mujeres tú también tienes cinco hombres y dos mujeres están confundiéndolas está muy guapa la hermana del Chayra ay, gracias dijo Griselda no sé qué no la entiñé es que estoy cienga y ahora ¿qué sigue? vamos a ver con nuestra historia cuando íbamos a Tío Caltiche como de este que mi papá no llegaba a la fiesta del día a Tío Caltiche nosotros bien bañadas porque íbamos a agarrar novio que nos bajábamos iba llegando a Tío que te sacudía la cabeza y yo cuando te ponía las pestañas el rim y llegabas y las pestañas parecía que traías Sara, poli más rubor más rubor ¿sabes? ahí decía no, pues sí ese rubor es un maquillaje de noche mira es para que la miren de leer yo hice el de Halloween chiquitri 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 hermano no, yo no lo voy a pedir no lo van a pedir chiquitri así de chiquitri pues si salimos ahorita a una calle van a decir ¿a cuánto? ¿Quién es la hermana del Chayras? Ay, otra vez, ok. Está bien chistoso, dice. Yo soy la hermana del Chayras. Ya ves, ahora dice, pero ¿para qué? No tanto, tampoco. Ya metí la pata bien metida, es que ya no sé cómo arreglar. Ahora sí, llévenme a la calle a ver qué está. Chiquitri, chiquitri. No, para esto, la que baja aquí en el frío y con los cachapetes y con la nada, la gringa esa que está ahí. Abre, ¿le falta? ¿Dónde está la peluca? ¿Le falta la peluca? ¿Cómo es por eso? Ya ves. ¿Ya vas? Miren, ya ves, por eso es profesional ella. Nomás le dio con una brochita. Dice, ¿pone más rubor? ¿A quién a mí o a mi hermana Estela? Sigan a Diana para que agarran con te. No, no, hermano. Esa ya me quiere poner en el chapete. Le vas a pedir un chiquitri. No, mire, si se lo quito todo. Sigan a Diana, Sara no, porque no te va a dar maquillaje. Yo ya paniqueé, yo creo que yo me había agarrado una toalla y me había quitado todo. Toma, vete a hacer videos a paludar. Se parece mucho al Chayra, muy bonita. ¿Ahora sí? ¿Qué mucho están diciendo ahí? Digo que Sara, vete a hacer videos a paludar todo en maquillaje. No, ya se mira bien, ya por lo menos me vieron bien. Ya me siento que me vieron bien chapetearita. Dice que ya no me irá a pedir chiquitri. Está bien guapa. Yo creo que Sara dice que no. ¿También? Sí. ¿Y ahora que sigue? ¿Qué te parece mucho a tu mamá? ¿Yo? Dísela sobre. Vamos a... De un primo, hermano de papá. No, tú eres la... Saludos, señoras guapas. De una prima hermana de mi mamá. De mi papá. ¿Qué piro? Aquí estoy. Sí. ¿Le pongo, tío? Confía en mí. No, que ella se ponga. ¿Sabes que se puso el pegamento de pestaña? ¿A mí? ¿A tú ponlo chingos bien? Sí. ¿Tú lo pones? No, hombre, yo que pestaña. Ay, yo como que me reparto. ¿Para dónde es chingada? No, yo voy. ¿Esta cristal no tiene pegamento de pestaña? Cristal se mete que se compró preguntar lo de. ¡Cristal! ¿Ah? ¿Tienes pegamento de pestaña? Pero te vas a ver las posibilidades. ¿Pestañas? Sí, mi hermano ocupa más, más... Saludos, Sofía. Dice que todos están hermosos. Sí, ya comió. Gracias. Ay, buenas. Entonces, ¿quién es la mamá del mazacote? Mira la novedad de Chayra. Chayra ya la puso. Si no tomas la once de la Chayra que la subo... Y mi hermana Irma también la subido. Pero aquí sí la Chayra es que la subo un día bien, bien. Ay, que... Sí, pero sí dijo que era la mamá del mazacote en el video. Sí, lo subió en un video cuando estaba en la casa de mi abuelita haciendo tacos. En el rancho, no, en el rancho de compañía. Oh, sí. En la casa del rancho, ahí está. Yo la miré. Preguntó alguien que ¿cuántos años tienes, Diana? Yo tengo 28. Pero te sientes de 20. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muy guapas las dos. Saludos. Es como para que se quede todo el maquillaje, ¿verdad? Sí. Para que se sudan y van a... Y se ya admiren nada, señora. Gracias, Teresa. Por verme. Qué bonitas. Ya ver, ella sí sabe quién es. ¿Qué? Señora Teresa, digo, tinte. ¿Tiene la mamá de mazacote? ¿Te pones el tinte? Ay, es que yo como voy con la señora que me... Es la que me hace el tinte. No sé. ¿Quién tinte de maquillaje? Saludos. De pelo. Creo que es de pelo. Sí, siempre me han preguntado. Dígame si... Diana es la hermana de... Sara, ¿cuántos tienes? Tengo una hermana que se llama Diana, que es más chica. Pero ella es... También se llama Diana. También se llama Diana. Pero yo, pues a ella casi nunca la... De México nos juntamos mucho. Pero pues nomás duré un año allá. Y ya después ella se vino para acá. Yo me fui para Houston y ya. Y no nos... No nos... Hasta el año pasado nos volvemos a mirar. Sí, sí. Dice que yo voy a ser la famosa... Estela sería la más famosa del ángel. Y se van cuando dicen... Yo tengo 25. No, 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 no. Dice María Chi... Donde este día subía a Novia que le apeguió. Allí María Chi sale también su mamá. Dice Noemi... Yo he visto que Noemi comenta antes... Ha comentado antes... Saludos, dice que es de Houston, Texas. Arriba Houston, baby. Sorry. Noemi no sabe más... Noemi, no sabe más, no... Noemi Rodríguez... Noemi lo debemos... Noemi lo debemos... A mí... Noemi. Sí, porque la mamá de... La mamá de Miguel... Creo que se llama Noemi. Sí se llama Noemía. La mamá de Mazacote está allá... Allá con él allá. Ella vive en el rancho. La mamá de Mazacote vive en el rancho. No vive en Tjocaltich. No vive en el rancho. No es dejando. ¡Ay, pero qué bonito ese rato! Viven palos verdes. ¡Echo, mamá, eso! ¡Echo, hecho! Nosotros también vivimos en palos verdes. Margarita Rivera, allá está. ¿Qué onda? A mí me encanta, cuando vengo, siempre le digo a mi hermana, llévame a dar la vuelta a palos verdes. ¡Qué bonito! Ah, sí, todos me han dicho. Dice Julia, todos los González somos una chuta. Una bonita canción de Dios. No sé, yo digo que todo está bueno. Sara, Sara... ¡Ah, cómo fregues! ¡Hermosa! ¿Están enamoradas del masacote o qué? ¡Cómo fregues! Está bien que está el toque, pero ahí ya, ya está apartado. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene la hermana de Sara? ¿Cuál? ¿Cuál? Hermana, eh, Diana, pues la hermana más chica. Ay. Dice, ya te sigo, eres una linda mujer, Sofía. Muchas gracias, Sofía. Te lo agradezco de corazón. A ver, me quedo deseado. Sí ocupo hacer lives, la vera verdad. Pero es que me da pena. Otra igual que la pinta. Otra igual. Le digo a mi tía que yo también no... no me gustaba escuchar mi voz. Ya, pues ya me aguanté. Ya me puse. A mí por eso tampoco me gusta... No hombre, y me grabó de espalda mi hermanita y quedé traumada. No lo van a ver porque no me lo voy a permitir. Ja, ja, ja. No hombre. Todo así con la postura de chueca. A mí también, por eso no me gusta. No. Anímense a hacer su página. Yo me miro jorobado por atrás, me miro sin alma. Eso me quita mucho miedo. Ey, Sánchez dice que ya ama Mazacote. Ja, 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 ja. Síganla pues. Mazacote, preséntate. El Mazacote ya no va a regresar a Estados Unidos. ¿Quién sabe? Dice que sí le gustaría. Muy pronto. Muy pronto, yo creo. Mazacote. Regrésate. Dice que Sara, ¿quién es mi mamá? Ella es mi mamá. Ana de... La rubia. No ve que... La rubia falta. ¿Se ponen a decir eso? La rubia de mentiras. Mira, es más pirata. Mi hermano siempre están con la envidia porque mi mamá a mí me hizo con más injuncia. Porque a mí me hizo güera. A usted le hicieron entre los garruños. Sí. Pues no sé cómo. Porque quedó el pelo de garruño. Están bien envidiosas. La hermana... Que usted se parece a Violeta. Todos dicen que... Puede ser Mazacote. Puede ser Mazacote. Se había comprometido al Mazacote. ¿Un momento o no? Ahí está. Ahí está. Ay, está fallando la internet. Dice. ¿La internet? El 10 es... Pues el 10, el 10. ¿Quieres? Pues si no... Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Todas hermanas. Que Sara se parece a Flor Amargo. ¿Cuándo a Flor Amargo? ¿Quieres? Una que canta. Una que canta. Casi a cine. Sí, Mazacote. Yo voy a... Yo no traigo. Sara, te faltó labial. Sara, te falta labial. Sara, te falta labial. Ponle una bocata. Mi modelo toda incompleta. ¿Qué ves? Mazacote va por ti a México. Ve, sacándola a brincar. Buadaluz. Empiezan. ¿Les hace falta... ¿Les hace falta que doña Irma? Sí, sí hace falta. Aquí estuviéramos más divert... Hacíamos mucho relajo, madre. Dice. Ya se tardó en hacer su paso y las doñoras pegadas. Y me están animando. Están... Están... Que ya hay rato me esté aburriendo ahí. Todas muy bonitas. Más por su forma de ser. Pero mira, mi hermana, ¿cómo la tienen con la boca? Ni el chavo ruco la pone así. ¿Cómo no? No, no estás bien cuidada. Mira amor, ya voy bien. Es la primera vez. ¿Cuál? ¿A una calle? ¿A alguien que está bajando el frío? ¿Qué pasa con las pestañas? No, y faltaron las pestañas. Ah, no, no. ¿No extrañan a doña Irma? Claro que sí extrañamos a doña Irma. Ok, ma, pues usted ya se le está acabando el jugo. Ya está descargando doña Delia. ¿Cómo lo hacemos? Ay, sí, ya se descargó mi teléfono de atiro. Pon el tuyo, mi hija. ¿Para que acabemos? Ahí. Ok. Pues el teléfono mío se le acabó por completo la carga. Si... ¿Puedes publicar? ¿Cuál es? Ya lo pusiste ese link ahí. Ya lo puse en mi página. ¿Para que sigan? Para que sigan en la página de mi hija. ¿Para que vean? Para que vean el final y la presentación de mi hermana. ¡Ja, ja, ja! 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 De mí no van a escuchar consejos de pintar porque... Miren cómo queda mi modelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Usted cree que ella así? ¿Te faltó el labial? Ahorita la vamos a agarrar los cerquitos para que se mire bien. Con unos chapetes como los de la calle Gran. Ok. Ahí vamos. Una araña. Ok. Pues ahorita anda... Me voy a salir en el mío para que te metas tú. Ok. ¿Se da? ¿Se es por él? Ah... Primero que le cales se puede meter. Si no... Si no hasta que se me acabe el... Eh... Hasta que se apague el teléfono. Que se apague el teléfono. Ella es la mamá de Chayra. Ninguna de aquí es mamá de Chayra. Ninguna. Pues si mi... Pues si mi mamá sale los... Los videos. Los videos. De Chayra. ¿Cómo aparece Sara? ¿Sara cómo aparece? Ah, Sara paredes con un punto. ¿Qué es Deni? Por ahí la etiquetó en el envío. Me etiqueté a mí adiante. ¿Por qué doña Irma no las visitó? Porque no... Pero no estábamos enojadas. Está aclarando. Ella no pudo... Todos los días hablamos con ella. No nos ha tocado porque ella dice que apenas había llegado de México y pues no podía viajar. Pero... Sí... Sí iba a venir. El sábado iba a sacar su boleto para venir. Pero... Pues tuvo dificultades y no pudo sacar el boleto. Por... Ella más bien era por no trasbordar tanto. ¿Sara paredes con un punto? Y ahí dice. Sí, ahí está. ¿Es con un punto así? Sí. Hola, buenas noches. Madre dijo que saludos de Austin, Texas. Déjenlo fijo. Acá. ¿Dónde viste? Sí. Fija. Ahí está. Ahí está. Ya fuimos. ¿Qué? ¿Te vas a saltar leyendo? Ah, que... Y dijo saludos... Se me olvidó el nombre. Pero de Austin, Texas. Y Austin, Texas es donde quiero llevar a mi mamá a ver si la convence. Yo te digo que está hermoso allá. Yo me la paseaba... Me la paseaba. Me la paseaba. Me paseaba allá como en el río. Cuando hacían... Era el tipo de vacaciones. Ya se va a pagar el teléfono. ¡Ah! Ok. Allá no el mío. Se va a pagar ya. Pon el tuyo. Apágalo, a ver.